Buenas noches, Celso. Me imagino que logra estar un poco más conforme después del segundo tiempo mostrado y que prácticamente en el segundo tiempo casi sometió a River. La verdad es que lo que hemos jugado con los partidos, tuvimos muchas situaciones de gol, no las ponemos contra el sur. Lógicamente ellos son peligrosos, sobre todo donde agarra Buenanotte, Gallardo, Rosales, juegan bastante de contra y tienen mucha calidad. Pero creo que en el segundo tiempo si lo supimos controlar, nos convirtieron en gol en los pocos minutos del primer tiempo en una jugada desafortunada, como nos ocurrió que eran las Tigres. Pero bueno, tuvieron coraje los jugadores como para levantar el ánimo fundamentalmente al segundo tiempo y dominar por completo a River. Es la verdad, que cambió desde el primer partido con Tigre a este con River hoy. Estamos en la comprensión entre otros clubes. Bueno, yo creo que muchas veces son estados de ánimo, ¿no? Y particularmente creo que de a poco van a creer más en estos. O sea, que es un equipo que intenta jugar bien, es un equipo que es rápido, es un equipo que hoy, por ejemplo, a diferencia de Tigres, creamos no menos de seis situaciones de gol. Y bueno, intentaremos seguir mejorando el mundo en casa. Eso, ¿se lo ve conforme con el rendimiento? ¿Se va conforme con el resultado? No, para nada. Creo que lo metimos, además que a River, como está en un gran momento, siempre a River Play. Ocurrió eso con Boca Juniors y Ginas y Grima de la Plata. Boca no está en un buen momento y le gana fácil a Ginas y Grima de la Plata. La camiseta pesa, pero creo que lo hicimos caudicar, lo hicimos tirar continuamente pelotazos y creo que en definitiva el segundo equipo se fue un solo equipo que era Gordicruz que quería ganar el partido. Enzo, ¿cómo vio el arbitraje? Porque lo vimos que prometaban algunos fallos. No voy a opinar de los arbitrajes. Eso, en un momento al equipo se lo vio haciendo lo que usted por lo menos pedía en las prácticas, que sea vertical, de mitad de cancha hacia adelante, tanto con Torres como con Higuaín. ¿En algún momento pensó en cambiar ese esquema y por ahí acompañar más a Chávez, por ejemplo, con Vera? Chávez tuvo un gran partido. Y creo que el caso de Torres y Higuaín llevaba mucho peligro hoy, porque ellos se abrieron demasiado. Y yo creo que nosotros en el segundo tiempo tomamos la pelota y quedábamos enfrente. Ya no estaba más Almeida como volante central donde dominaba la pelota y ahí lo pasábamos con facilidad. Yo creo que para nosotros la clave era esa, ¿viste? No jugar por afuera, sino por adentro. Y en definitiva, se vio el partido. O sea, creamos un montón de situaciones de gol. Creo que Vega fue la figura total del partido. Eso, el cambio de Chávez o de él seguramente a lo físico. Y la otra pregunta tiene que ver con qué conclusiones se hace sobre el debut de Alejandro Camargo. Y al chico le tocó ya nada más complicado, ¿no? Primero, viste, con Gallardo y después con Ortega. Yo creo que cumplió bien. Lógicamente, en el primer partido, como yo dije antes de que debutara, si el resultado era más o menos positivo, estaba bien. Si el resultado era negativo, porque era por ambos. Pero bueno, en definitiva, actuó bien. Y vuelvo a repetir, contra dos jugadores clave que tiene el River Plate.